qué tal amigos bienvenidos de nuevo a la estantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa yo soy Eduardo González y yo Piajina Pitarx y hoy os hablamos de la cesta de la compra del mes anterior que es el mes de diciembre como ya sabéis nos contamos lo que hemos comprado y el por qué hemos comprado además de una pequeña impresión previa de lo que esperamos de los juegos bueno pues empezamos por aquí por ahí con dos bueno expansiones juegos diferentes o misiones nuevas de Exit el juego el juego bueno como sabéis nosotros nos gusta comprar pues lo que vaya saliendo de Exit porque me parece nos parece un juego muy entretenido bueno hemos jugado uno de ellos que es el de el museo misterioso no sé si el museo misterioso que uno es nivel principiante que es el museo misterioso y el otro es la mansión siniestra que es el nivel avanzado vale que esperamos de estos juegos bueno este ya lo hemos jugado ya luego pronto os contaremos en las partidas como nuestra impresión ya después de jugar pero bueno siempre esperamos de estos juegos que sean entretenidos que aporten novedad y que sean los puzzles diferentes a los anteriores obviamente sí y nada que qué esperamos eso y nada más básicamente esto es un juego que todos los que salen los hemos comprado porque es un juego que nos gusta mucho con las mecánicas que nos gusta mucho y luego el ir resolviendo el puzzle pues mola mucho si la peculiaridad de todos es que salen del nivel estándar que es el que teníamos que que es no es avanzado sino medio no sería si se pone por aquí y si no tenemos por aquí uno de estos sí porque principiante es ya para personas que estén recién 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 metiéndonos en el mundo de los éxitos bueno justo en este primero no lo ponía pero a partir de los siguientes creo que decían algo referente a eso efectivamente si lo ponen que es avanzado es el nivel digamos el normal exacto y luego hay uno que es el experto que es nada más creo que ha salido solamente en uno de ellos que creo que el castillo sí que es el único que es el más difícil de todos vamos este es el nivel experto que por ende yo pensaba que la mansión siniestra iba a ser experto pero al leer aquí avanzado ya me ha chinado un poco la cosa sí porque porque siempre regó nos compramos estos dos dijimos oye qué guay nivel principiante nivel experto que empezamos por el principiante por si acaso hemos perdido un poco el ritmo y nos vamos al experto que es más complicado pero estoy viendo aquí que es avanzado y ya me digo ostras pues no es el tan 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 complicado exacto pero así que es un juego que solemos comprar porque nos suelen gustar mucho este lo hemos probado efectivamente el nivel principiante también se disfrutan mucho y bueno pues éste no tratemos mucho en darle a la masión siniestra porque los hechos y la verdad que molen este además bueno ya os contaremos porque tiene cositas que han molado bastante si se van ocurriendo cosillas ingeniosas que que molan y se agradece también un juego como éste pues entonces es it que engrosan nuestra ludoteca bueno por aquí otra cosa bastante esperaba que era este funko verse que viene como en dos mitades exacto que nosotros lo primero que no es que no lo hemos jugado lo primero que pensamos es el funko verse bien aquí los personajes por papá bueno la idea de jugar con funko no es que sean unos enómaros de los funko pero siempre te hace gracia algunos sí que tenemos y bueno vamos a jugar con funko a ver que este juego es caroncillas y tal y esto pensamos que es una expansión pero ayer cuando me puse a leer el reglamento se puede jugar con este juego solo amigo así que si tampoco queréis arriesgar mucho y no lo estáis muy muy puestos pues yo diría al comprar esta caja que vale 20 y pico de euros 25 euros que vale en lugar de esta que vale 40 que es un poquillo más cara si no queréis arriesgar obviamente alguna carencia vamos a tener porque aquí vienen cuatro muñecos aquí vienen dos exacto vale que va esto pues básicamente como lo veis aquí atrás vamos a tener los tableros vamos a tener los personajes funko esto que tiene aquí uno ya con un batman y otro con joker y harley queen harley pues a pegarse y tiene un par de escenarios doble cara que puedes hacer un par de mis sencillas pero básicamente es eso no espero que el juego sea muy profundo la verdad tienes un juego medio porque puede jugar todo el mundo porque viendo la distribución de este funko verse que vas a buscar una tienda de juegos y no hay nosotros lo hemos comprado en carrefour con eso ya la misma historia del funko nos dice a qué público va dirigido que no es al público jugón sino al público más media entonces un juego sencillo que tendrá sus cosillas y por lo que hemos podido ir viendo a mí lo que más me gusta es el tema que tienes una carta que depende lo que uses o tal lo mandas a un nivel y eso va a ir bajando hasta que lo recuperas y otra vez vuelve a entrar en juego y tal lo jugaremos a ver qué tal va pero vamos ya os digo que que sea profundo olvidaros de esto un juego de corte sencillito si de corte sencillo para llegar a más tipo de personas y aparte pues lo que quieren es hacer enganchar también tanto los fans de los funko como los que no son fans y llevarlos a un universo completamente diferente e inesperado yo nunca me esperaba que los de funko se hayan ocurrido sacar juegos de con sus propias miniaturitas claro ya están ahí ellos hacen las miniaturas y dicen bueno pues desarrollemos un pequeño juego de escaramuzas sí sí y le damos uso le sacamos provecho aunque hay gente que no las saque ni de la caja seguro no seguro pues Katu o Manny Robin viene aquí y aquí lo que hemos comentado ya antes que podéis combinarlos también hay de bastantes otros más de Harry Potter, de Chicas de Oro, de Key Morty de Key Morty se pueden mezclar todos por lo visto pero nosotros pues vamos a probar este no nos compraremos más que así ya lo adelanto pero bueno que teníamos la curiosidad desde que lo vimos en Jengon así que sin esperar mucho sí que espero que por lo menos sea entretenido y gracias a ti exacto vale, ¿alguna visita más tienes tú por ahí? por aquí nada pues solo queda un juego que ha venido ya por fin la defensa anterior 63 que ha costado y que habíamos esperado tanto 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 con el tema de Essen y de muchas cosas Mystery House vale pues ¿qué es esto? si habéis visto el vídeo de lo que esperábamos de Essen pues este Mystery House lo comentábamos si habéis visto el vídeo de lo que nos trajimos de Essen, este Mystery House desgraciadamente no estaba porque estos de Cranny Creation han hecho una tirada digamos que corta bueno corta, han hecho mil unidades en inglés, mil unidades en italiano y sold out y esto por aquí pues esto que te pones a buscar y encuentras este Mystery House pues misteriosamente no lo habéis hecho en una tienda de la BORGIN GIP que lo tiene papá, pues aquí está y ¿de qué va esto? pues esto es por nuestra línea de Exit pues esto también va a ser una especie de escape room en 3D le damos la vuelta y lo que es la caja tiene una estructura de rejillas viene un par de casos y entonces tú meterás unos cartoncitos que taparán huecos y dejarán otros abiertos y mediante una aplicación vas a tener que ir resolviendo el misterio pues mirando por determinadas ventanas para encontrar el determinado símbolo que te dé pues qué sé yo el código o el objeto tal que luego te va a dar un acceder a tal sitio con una llave que has conseguido antes miras por aquí está justo lo que necesitas, este lo quitas y revelas otro que hay más al fondo se juega en teoría que dice que de 1 a 5 todos estos juegos yo creo que de 1 es un poco triste es un poco que no se juegan y a 5 igual que pasa con los Exit yo creo que demasiado 2, 3 yo diría y más este juego que al estar toda la rejilla por aquí vas a tener que mirar por estos lados yo creo que el suyo es jugar 2 e irlo moviendo, ir mirando con tu lucecita e ir descubriendo el misterio bueno este juego yo no es que espere mucho pero tenía curiosidad por probarlo si, más curiosidad que esperar algo maravilloso sabes, es ver lo curioso que es lo de la aplicación más lo de la caja en sí que es la propia casa como se dice pues eso es lo que más nos ha llamado la atención luego aparte también hay que comentar que el juego está como hemos dicho en inglés, en italiano, en inglés así que ya veremos la cantidad de texto que bueno no creo que haya mucho porque la verdad el reglamento es un folio doblado y con eso y con la aplicación no debe haber mucho otra cosa es lo que es la aplicación te meta de ambientación que lo mismo haya que leer ahí bastante entonces pues ya os contaremos porque lo mismo pues si no tienes ni idea de inglés puedes pasar de esto porque no tal o con un inglés normalito se puede jugar perfectamente bueno pues esta ha sido la fecha a la compra del mes de diciembre tampoco mucho, no tenemos tampoco mucha intención de comprar nada, ya lo habíamos dicho pero como suele pasar por navidades siempre salen juegos que no te esperan los Hellseeds llevaban saliendo unos meses pero no salían, no llegaban salieron el Funkoverse este se decía que tal pero como no lo veías en ninguna tienda de juegos pues esto por lo mismo no sale pum pues en Carrefour y este pues que te lo encuentras por ahí y claro pues había que aprovechar porque si no te quedas sin él aunque nunca se sabe si lo tendremos en español porque los de cráneo están trabajando ahora también con maldito perro como no lo sabemos y tampoco queremos esperar mucho más pues mira no lo traemos como siempre os decimos eh dejad los comentarios sobre estos juegos si queréis saber alguna cosita más tal tal pues nosotros intentaremos contaros algo de lo que hayamos jugado de momento aquí solo hemos jugado el E6-1 y lo demás pues de momento nada y también os pedimos como siempre que nos dejéis que compra habéis hecho esta navidad o que os han regalado o que os han regalado las fechas son propensas para estas cosas también os lo dejáis abajo en los comentarios por nuestra parte nada más y como siempre os decimos que tengáis unas buenas partidas hasta luego o 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